Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Los saluda su buen amigo Alan y hoy les compartiré 19 frases muy usadas con la palabra when. When se traduce en español como cuando y nos sirve mucho para hacer preguntas. Hoy les compartiré muchas preguntas en inglés para que ustedes ya sepan utilizar mucho mejor esta palabra. Les pido que repitan después de mí estas frases para que puedan decirlas bien la próxima vez que las quieran usar. Y si tienen a la mano donde anotar estas frases para que mejoren su inglés escrito también, estaría súper bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, amigos. I was sleeping when he got home. Estaba dormido cuando él llegó a casa. I was sleeping when he got home. I was sleeping when he got home. I was sleeping when he got home. When will you come? ¿Cuándo vendrás? ¿Hasta cuándo te puedes quedar? 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 Dime cuándo te terminaste. Dime cuándo hayas terminado. Dime cuándo hayas terminado. Dime cuándo te terminaste. Dime cuándo te quedaste. Dime cuándo te quedaste. Dime cuándo te quedaste. ¿sabes cuándo murió? ¿sabes cuándo murió? ¿sabes cuándo murió? sé cuándo pasó yo sé cuándo pasó I know when it happened I know when it happened He told me when to come in Él me dijo cuándo entrar He told me when to come in He told me when to come in Call me when you get there Llámame cuándo llegues ahí Call me when you get there Call me when you get there When did you leave? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo sabrás el resultado del examen? ¿Cuándo sabrás el resultado del examen? ¿Cuándo sabrás el resultado del examen? Cuando yo era joven no había casas aquí When I was young, there were no houses here. When I was young, there were no houses here. Nobody spoke when she came into the room. Nadie habló cuando ella entró al cuarto. Nobody spoke when she came into the room. Nobody spoke when she came into the room. Since when? Since when? Since when? When do I start? When do I start? ¿Cuándo empiezo? When do I start? When will the baby be born? When do I start? When will the baby be born? ¿Cuándo nacerá el bebé? 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 ¿Qué edad tenía ella cuando murió? How old was she when she died? How old was she when she died? If not now, when? Si no es ahora, ¿cuándo? If not now, when? If not now, when? When in Rome, do as Romans do. Cuando estés en Roma, haz lo que los romanos hacen. Significado, adonde fueres, haz lo que vieres. When in Rome, do as Romans do. When in Rome, do as Romans do. Muchas gracias, amigos y amigas, por haber visto esta clase hasta el final. Ahora ustedes ya conocen 19 frases muy usadas en inglés. Espero les haya gustado esta nueva clase y hayan entendido la última frase. When in Rome, do as Romans do. Que adonde fueres, haz lo que vieres. O bien, si están en un país extranjero en el que nunca han estado, pueden hacer cosas bien simplemente imitando unas cuantas cosas que hagan los demás, las personas que viven ahí. Sí, sirve mucho al momento de viajar. Espero verlos en la próxima clase, amigos. Gracias por ver este video. Si les ha gustado, me ayudarían bastante presionando el botón me gusta de este video. Dejen un comentario, ¿qué les pareció esta clase? Espero verlos pronto. Cuídense mucho. Bye, bye.